Chaparra, espero que ya hayan disminuido los dolores de tu espalda. Apenas estoy en San Luis Potosí, pero te mando postal de Monterrey porque con lo que tarda la correspondencia, por allá andaré cuando leas esto. Este es el Cerro de la Silla. No quiero ni imaginarme el tamaño de quien se sentaba ahí, ¿eh? Te quiero. Échale ganas. Besos. Al borde del vacío Tu mano me alcanzó Tú, cada vez que caigo estás tú Te llamaba para... Para decirte que te quiero y que te extraño un chingo. Cuando vuelvas, ten cuidado, ¿eh? Te voy a hacer la competencia en el Auditorio Nacional. Te amo. Grito encarcelado Mi vicio encadenado Siempre tú